Nosotros hace 10 días venimos conversando con todos los operadores, obviamente también conversamos con el gremio, y nos están pidiendo una actualización de la tarifa. Recordemos que nosotros la última actualización se dio en abril de este año, y que veníamos conversando desde febrero, bueno, de ahí a la fecha se conocieron todos los datos de la inflación, y bueno, nos están pidiendo que se readecúe la tarifa a lo que es el valor técnico de ella, y seguramente que en un par de días, en una semana, tendremos el número. ¿Hay algún precio estimado que se pueda conocer? No, estamos trabajando fuertemente con las personas especializadas en lo que es la tarifa técnica, que obviamente tiene un costo y que nosotros desde el Estado la venimos subsidiando, porque convengamos que la tarifa está en 700 pesos, pero nosotros desde el Estado venimos inyectando subsidio a la mano de obra, como así también subsidiando lo que es el boleto escolar y lo que es el boleto estudiantil, ¿no? Ministro, ¿no hay subsidio nacional ya? No, no hay subsidio nacional desde el mes de, creo que febrero, ese fondo compensador, el Estado Nacional por decreto lo ha eliminado. ¿Aduce en cuestión inflacionaria ante este pedido de necesidad de incremento? No, simplemente son, bueno, los aumentos del combustible, los repuestos, obviamente en el medio tuvieron dos paritarias, los choferes del transporte, y bueno, lo que nos marca el INDEC es la inflación diaria que se lleva a cabo, ¿no? Ministro, ¿cómo está la relación con Nación teniendo en cuenta lo que usted acaba de destacar en cuanto a subsidio, lo que tiene que hacerse cargo de la provincia? ¿Cómo van manejando esto? No, nosotros venimos conversando con la Secretaría de Transporte, es más, recién lo decía en otro medio, que seguramente en el mes de octubre ya tendremos la sube en 5 departamentos del interior, que para nosotros es muy importante. Cabe destacar que de ahí el usuario va a poder acceder al 55% de los descuentos de la tarifa social y es necesario para tener un mejor control también del transporte, ¿no? ¿En qué estado se encuentra por el momento la creación de la SAPEN de Transportec? La empresa ya está en marcha, ya fue creada, ya fue ratificada por la legislatura y bueno, nosotros estamos trabajando fuertemente en principio, también en el mes de octubre seguro que vamos a tener la aplicación de la SUBE, estamos haciendo un trabajo y un relevamiento en las 40 líneas que tenemos, parada por parada, a fin de que el usuario pueda usarla y pueda obviamente tener en tiempo real cuando el colectivo pasa. Ministro, la situación del proyecto de la nueva terminal, el gobernador dijo que primero hay que comprar los terrenos, ¿cómo enmarcan esta situación? ¿Ya se está avanzando en ello? Sí, nosotros en lo que respecta a la nueva terminal estamos trabajando en el proceso de licitación, el terreno ya lo tenemos, ya lo hemos comprado, así que está ubicado pasando el puente en Valleviejo frente al predio de San Lorenzo de Alem. Le cambio de tema y le consulto, vienen llevando adelante controles sobre el transporte público, ¿no? ¿De dónde surge esta iniciativa y cuáles son los resultados hasta el momento? Bueno, obviamente estamos intensificando los controles en lo que es la capital y en el interior, sin ir más lejos, estuvimos en Santa María el fin de semana, tuvimos en Valleviejo el viernes, no vamos a dejar de no hacerlo, para nosotros es muy importante como política de transporte brindarle seguridad al pasajero y que pueda viajar bien, así que en eso vamos a seguir y vamos a intensificar seguro los controles en lo que es la carga en el oeste y en el este de la provincia, que para nosotros también es importante y es parte de este ministerio. Por último, de mi parte, retomando el proyecto de lo que puede ser la nueva terminal, ¿hay plazos para el llamado de licitación, un comienzo de obra? Obviamente que los plazos son los que marca la ley, que seguramente ya para fin de año tendremos ya la licitación, pero bueno, el comienzo de obra depende también de una decisión del gobierno y seguro que el gobernador en su momento lo va a estar anunciando. Con Farmar, en el mes de la niñez, vamos por más sonrisas felices. Vení a disfrutar de increíbles descuentos en 2x1, 80 y en más de 750 productos seleccionados. Unite a nuestro canal de WhatsApp y enterate todas las promos exclusivas que tenemos para vos. Farmar, los más bajos precios siempre. ¡Argentinos, desde la cuna! Por eso en este mes de las infancias, haceles el mejor regalo con un préstamo en cuotas fijas o compra en comercios registrados con Crédito Argentino. Te esperamos en nuestras sucursales. Crédito Argentino, tan argentino como vos. Para el Día del Niño, Musimundea lo grande en nuestras sucursales y en musimundo.com Aprovechá hasta un 20% de descuento y hasta 24 cuotas fijas con Crédito Musimundo. Y empezá a pagarle 100 en septiembre. Musimundo, parte de tu mundo.